Muchas gracias Manuel, buenos días, exitosa desde Tumbes. Una obra de más de 14 millones de soles en los asentamientos humanos de Pampa Grande, Buenos Aires y Andrés Araujo Morán quedó abandonada por más de un año por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta obra lamentablemente ha quedado abandonada y es una trampa mortal porque hay buzones sin tapa y en otros lugares como Pampa Grande y como podemos observar en este sector, pues las aguas hervidas han quedado, se han convertido en un foco infeccioso generando olores nauseabundos y también criadero de zancudos. Escuchemos lo que dicen los vecinos. Tenemos un alcalde delegado que no sirve para nada, nomás sentado ahí en su oficina, ¿a qué bien será eso? Tremenda pestilencia que hay aquí y está cerquita, aquí nomás. De noche la zancudera que sale, Dios mío. Esta obra fue iniciada por un consorcio denominado Sol de Tumbes que luego de abandonar la obra desapareció, pues nunca más aparecieron los contratistas y esto lamentablemente genera malestar en tres asentamientos humanos de la provincia de Tumbes. Ya se ha llamado a los alcaldes, tanto al alcalde delegado de Pampa Grande y a todas las autoridades. Se comprometió la congresista María Cordero Jontay, como lo han manifestado los vecinos, a buscar solución, pero hasta el momento no hay nada. Desde Tumbes informó Carlos Esteves para Exitosa en los 94.3. En el mes de julio, la voz de la patria.